Yo sí, yo sí saco mucho porque... Fue muy tranquilo, creo que trabajé... Sin apurarme, creo que las manos salieron... Salieron las que quise tirar y entraron como quise que salieran. Ajá. La verdad que estoy contento con eso, porque realmente... Me parece que hice... No... No lo del... Me parece que el trabajo está abajo. Arriba estoy contento de lo que hice abajo, me parece. Sí, gracias. Estoy... Estoy deteniendo el tema de la categoría crucero. Yo quería pelear como crucero, pero bueno... Estuvimos retuviendo con el tema del título argentino. La verdad que se haga, bueno... Ver si puedo tener alguna chance especialista, porque normalmente... Me gustaría hablar con alguno, con Salaymán, con alguno, creo que... Creo que después de todo lo que logré después de siete años... No sé si por los rivales o por... Creo que voy a hablar de mis sacrificios. De estar como estoy... De estar siete años en activo, ¿no? Seguro. Siete años en activo y... Trabajar tan bien, la verdad que... Me merezco una chance. Empezaste al principio... La primera pelea se dio con arriba de 105 kilos. Sí. Yo cuando empecé a entrenar... Llevo bajado 26. Por eso. Y en la primera pelea... Bajaste 11 kilos. Bien. Ahora tenés la pelea por el título con Milondo. Sí. ¿Qué perspectiva tenés? ¿Cómo crees que podés ganarle? ¿Qué riesgos te puede ofrecer él? Bueno, repetí la pregunta. ¿Cómo crees que...? ¿Cómo crees que...? Jajaja. Bueno. Yo como periodista lo tengo que hacer. Usted sabe. No, no, no. Yo no le quiero perder respeto realmente. Lo ganado es el título. Bueno. Tendré que ir a visitante a ganárselo. Sí. Pero es la... Es la que peor le toca. Porque a mí de visitante me salen mejor las cosas y... Y si tengo que ir a ganar, sabe que yo me cojo el logro y gano. Muy bien. Estás en 94.50. Ya quisiste subir el crucero. Hablamos ahora. Ya lo podemos decir. Después de casi seis meses. Que me dijiste que... Yo era... Podía llegar a ser adivino. Y digo. ¿Vos querés bajar el 90.700 para retar a Tyson Ramínez? No. Ya... Seguro. Ya... Ya no tengo nada personal con el ojo. Obvio, obvio. Pero... Obviamente. A mí me gustan los desafíos. Yo quiero aceptar. Yo quiero hacer cosas difíciles. Yo no quiero pasar fáciles. Por eso... El objetivo... Si él quiere pelear, que pelee conmigo. Si no, que vaya a pelear dentro del mundo. Que lo gane. Y después me dé la chata. No hay problema. Laúl. Entonces... ¿Vos crees? Estás tranquilo sumando experiencia... Ah, experiencia no. Pero pelea tras pelea. Tomando ritmo para ponerte más... Más... Sí. En el piso... En el piso, en el piso, en el piso. En el piso, en el piso. Yo creo que mi pelea diaria no es... No es... No es arriba del ritmo. Está bien. Está abajo. Está abajo. Está abajo. Mi pelea cara de perro con el gimnasio. O sea... Pero no porque yo no me entreno. Porque yo demuestro que me entreno y creo que esté bien. Está bueno. Pero obviamente soy un tipo que tiene una edad. Que... Volví... Vienen mis hijos y me dicen... Vamos allá. Y sí, a mí me dan ganas ir allá con mis hijos. ¿Entendés? Pero bueno... Y... Estoy dejando de vuelta cosas de lado que... Que por... Ya les había quitado mucho tiempo. Volví... Pero bueno... Esta vez lo voy a hacer... Ahora ya... En su momento cuando me preguntaban... No sé... Yo decía... Que no sabía que quería... Que iba a ir paso a paso... Que iba a... No, no. Ahora sé que era una chance mundialista. Quiero... Quiero eso. El objetivo es de acá... A lo sumo... De acá a fin de 2015, digamos... Poder tener una chance mundialista. Trabajar para ello. No, no. Sí, qué sé yo. Me gustaría hablar con Suleiman. Ya que me... Me pusieron para... Para ponerme en el cinturón. Me parece que me merezco una chance también. Muy bien. Gracias. Quiero ver lo más lógico. Gracias, Marcelo. Muy amable, eh. Vale.